Después de tantos días que llevamos encerrados en casa, ya lo tomo como algo normal, algo rutinario. Estoy en Guijuelo, no me pude mover a mi domicilio con mi familia porque justamente me pilló ese fin de semana donde decretaron el estado de alarma y me tuve que quedar en Guijuelo. Y aquí estoy en Guijuelo, que al paso que llevo me vuelvo loca ya. Voy a hablar hasta con las paredes. Pero bueno, bien, como soy una persona positiva y siempre encuentro, intento buscar, mejor dicho, cosas para estar entretenida, la verdad que me falta, a veces hay días que me falta el tiempo porque se me pasan las horas volando y la verdad que tengo una rutina ya todos los días. Bueno, pues entreno un poquito por las mañanas también, hago un poco ejercicio, entre que te duchas, luego ya te pones al ordenador a hacer gestiones de club porque, claro, estoy teletrabajando desde casa un poquito. Porque tampoco es que haya trabajo masivo, ya que como está todo suspendido, pues no podemos hacer nada. Lo que sí es cierto que, bueno, pues con el tema del ERTE y demás, pues tener un poco informados a los jugadores, al cuerpo técnico, a los empleados y, bueno, pues mantenerles al día de las cosas que van pasando, en función de lo que nos diga la federación y demás. Vale. Bueno, yo vuelvo a decir que para eso soy muy positiva y lo llevo diciendo todo el confinamiento. Al final, yo tenía un estrés encima diario que el confinamiento ha hecho que quitármelo. Quitármelo. Entonces, ahora la verdad que estoy muy bien. Por mí se podría alargar, pero, bueno, sí que ha cambiado porque al final tú tienes una rutina de trabajo donde llegas a la oficina, te pones en contacto con tus compañeros, tanto de campo de fútbol, cuerpo técnico, oficina, con Tony de fútbol base. Y, bueno, pues todas las labores que tienes que ir desarrollando el día a día, pues bancos, gestorías, llamadas, gestión de personal, de partidos, al final es que cambia totalmente. No tiene nada que ver ahora, este confinamiento con lo que normalmente hago normalmente a los fines de semana, el organizar un partido, lo que conlleva organizar ese partido, tanto fuera como en casa. Entonces, sí que es verdad que no tiene nada que ver. La verdad que prefiero tener el estrés que tenía y seguir así que no ahora aquí en casa. Que, bueno, hay muchas veces que el aburrimiento se une a ti también. Pero opciones hay, muchísimas. Mira, yo ya llevo como 15 días que ya no, intento no escuchar informaciones, intento no leer, porque es que al final hay tanta información, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, que te vuelves talumba. O sea, te vuelves talumba y ya no sabes si están creando un grupo de Segunda B Pro, si van a haber ascensos, si va a haber descensos, cómo va a perjudicar, si en caso de que no haya descensos, cómo sería la estructura del calor el año que viene. Bueno, estamos ahora mismo en un punto que es cierto que la Federación ha intentado que no haya tanto ruido, porque parecía que, claro, solo se hablaba de fútbol y estamos ante un problema de salud en el país y mundialmente, que estábamos dando un valor al fútbol cuando a lo mejor no se debería dar tanto. Entonces, bueno, sí que ha intentado la Federación, a través del Consejo Superior de Deportes, a que esas informaciones cada vez sean menos, que al menos fueran más privadas, que no fueran tan públicas. Y, bueno, pues a día de hoy yo no sé lo que va a pasar. Hace un mes pensaba una cosa, hace diez días pensaba otra y hoy pienso otra. Así que al final son tantas las propuestas, porque al final son muchos equipos, una vez somos 80 equipos, cada equipo tiene su propio interés, busca el interés de cada uno, que le perjudique de la menor manera posible. Y, bueno, yo pienso que al final, y lo llevo diciendo todo el confinamiento, no me gustaría ser Luz Rubiales ni estar en la cabeza de Luz Rubiales, porque sé que es una situación muy complicada en la que nadie ha vivido y es la primera vez. Y, bueno, pues habrá que acatar la decisión que tomen, que para ellos, para eso son ellos los expertos que están allí para decidir una cosa u otra. Currid, ya lo he dicho en la pregunta anterior, que hay tantas propuestas encima de la mesa que a día de hoy no sabemos lo que va a ocurrir. Todavía incluso tengo mis dudas si Primera y Segunda División terminarán acabando, porque al final es que no depende de nosotros, sino depende del gobierno, de sanidad, y en función de lo que ellos digan, pues harán. Y nosotros, pues la verdad que estamos clasificados entre los siete primeros y siguen manteniendo la clasificación de Copa del Rey, igual que el año pasado, y, bueno, nuestra posición más o menos es que nos dejen como estén. Si hay una reestructuración en Segunda B, puede ser positiva, puede ser negativa. Más equipos seamos, creo que se desvirtúa un poco la Segunda B. Al final lo que intentamos, tanto los clubes como la Federación Española, es profesionalizar la categoría y creo que con esa propuesta sería peor. dejarlo como está, bueno, sería dejarnos como está la Segunda B con cuatro grupos y divididos por comunidades y, bueno, en principio no tendríamos problema. Y en cuanto a la otra propuesta que realizan sobre la Segunda B Pro, bueno, pues creo que deportivamente sería muchísimo más fácil los sentidos, ya que estás más cerca del fútbol profesional. A la hora de firmar seguramente sería mucho más fácil traer jugadores que quieras, ya que es una división más cercana a la Liga de Fútbol Profesional y atractivamente, haciéndolo como lo quieren hacer, con dos grupos, creo que estaría bien. Al final lo que hay que buscar son motivaciones, motivaciones a los equipos y facilidades también. Lo que sí que veo ahí un poco, que claro, eso está todo entre comillas, es el tema económico. Al final lo que buscan es a través de un sistema económico como la Liga de Fútbol Profesional aplicarlo a esa Liga Pro. Pero estaría bien, porque al final lo que buscamos entre todos es legalizar todo al 100% y el salto de Segunda B a la Segunda División no sería tan grande pasando por esta división. Al final tú vas cogiendo experiencia en función de esa categoría que se asemeja muchísimo más a la Liga de Fútbol Profesional. Bueno, es que al final son tantas variantes que en principio a nosotros que nos dejen como están. Que nos meten en un grupo como es esta Segunda B Pro, pues sería maravilloso por derechos audiovisuales, por muchas cosas que la Segunda B propia no te lo da. Pero habría que verlo todo con lupa y estudiarlo bien para que no se perjudique, no nos perjudiquemos, mejor dicho. Ahí sí que es cierto que vamos a tener un desajusto en presupuesto, pero para nosotros es verdad que está claro que todo lo que recaudamos es gracias a los socios, a patrocinadores. Pero sí es cierto que la cantidad destinada en nuestro presupuesto de la campaña de socios al final nos supone un 2-3% de nuestro presupuesto. Es decir, no es significativo, pero sí que nos afectaría porque al final, bueno, pues ese 2-3% que no lo recaudas tienes que buscarlo por otro lado. Entonces sí que va a ser perjudicial para los grandes clubes donde hacen campañas gigantescas en cuanto a dinero. Y a nosotros, pues bueno, yo creo que el otro día o ayer lo hablaba con un medio de comunicación. Digo, a mis socios, con los poquitos que vamos al campo, digo, tenemos espacio suficiente para colocarlos un metro a cada uno y que haya la distancia y seguridad y que puedan ver el fútbol. Al final, bueno, buscas cosas que al final dices, a ver si es posible que haya público. Pero está claro que a corto plazo va a ser imposible porque, bueno, Sanidad lo está comunicando y, bueno, veremos a ver cómo afecta en todos los sentidos, tanto económicamente como deportivamente. Deportivamente, bueno.